el humano cuando encuentra un recurso que le genera algo constante y algo que realmente necesita tiende a sobre explotarlo hasta que ya no le quede nada obviamente este vídeo lo estoy subiendo mucho más antes del vídeo normal del vídeo del especial de los de los inscriptores pero vamos al grano hay un canal que éste sobre explota lo que viene siendo la promoción de directos y los sub por sub que es en ésta en cuestión en este caso no tengo ningún problema conozco a la persona no me cae del todo bien es creído y un poquito sobre 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 molesto la cuestión es que como ven ya ven ahí justamente ya entró el canal y se ve que tiene hizo 4 en sólo y dirás que tiene de malo esto no tiene nada excepto sobre la sobreexplotación con cuenten los por cuenten lo que le estará dando ahora abajo simplemente al momento sobre explotan y por ahora no se ve mucho su contenido real se ve que solamente está promocionando tu canal super sub sobre todo como salgo claro síganme en tweets scraps con mayúscula punto este es scraps de twitch tv y instagram scraps inst en mayúscula a diferencia si entras a mi canal puedes ver gracias a todos los que se suscribieron en el directo anterior me da mucha felicidad que ya lleve 140 views es el vídeo con más views obviamente yo me yo también hago promoción de directos 20 no lo es para mí o no lo está me oa y este cada día todos los días pueden ver que sólo tengo si lo sé contar bien son cuatro o cinco promociones en directo como saben siempre subo directo los sábados los lunes los viernes sábados y domingos y tengo el problema gracias la meta ya superada 100 subs ahora le edite si quieren los invito a ir a mi canal a chequear cómo va cómo va y espero espero que sigamos subiendo ahora bueno youtube me envió el el congratulations de los 100 suscriptores y cambio como se ve cómo se ve la subida desde junio hasta marzo que ya junio creo que subía vídeo pero no me lo tomé muy bien y lo dejé por un montón de tiempo ven aquí en marzo del 26 fue como decimos este directo que subió brutal todavía como ven él la cantidad de monetización todavía no está activada sólo no tengo nada y vuelvo de verdad gracias a todos pero creo que les ha gustado el vídeo si quieren más vídeos de este estilo solamente díganmelo en los comentarios suscríbete activa en la campanita del en share y si no se les olvide gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.